La dependencia emocional es una vinculación afectiva permanente y excesiva con otra persona, que se asocia con una baja autoestima y que encubre carencias afectivas. Se trata de un tipo de relación en la que prevalece la sensación de unión y subordinación a la pareja, que produce una serie de consecuencias emocionales negativas, síntomas ansioso-depresivos, pensamientos obsesivos, alteraciones del sueño, relaciones de pareja desequilibradas y abandono de relaciones sociales y de ocio. Se asocia también a otras situaciones patológicas como consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria o ser víctima de maltrato físico o psicológico. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión hablaremos de los tratamientos más utilizados para ayudar a los dependientes emocionales a tratar su condición. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Tratamiento con dimensión biológica. Cubre principalmente la neurobiología del sujeto. Las intervenciones más usuales serán las de tipo psicofarmacológico. Estas intervenciones debe llevarlas a cabo un profesional de la psiquiatría. Las principales intervenciones que se pueden efectuar directamente en el área biológica y que deben ser el punto de partida del tratamiento son las encaminadas a la sintomatología que son básicamente de tipo ansioso y depresivo y que son mucho más exacerbadas en circunstancias particularmente estresantes como las rupturas amorosas. En estos casos la prescripción de antidepresivos puede ser útil de la misma forma que la medicación ansiolítica. Número 2. Tratamiento con dimensión psicodinámica. Se realizará una serie de sesiones terapéuticas donde se hará un breve recorrido biográfico del paciente. El terapeuta debe dejar hablar al sujeto pero no reaccionar con estiramiento o mutismo, sino adoptando una actitud dialogante y efectuando cuando sea oportuno intervenciones. Lo anterior con la intención de que salgan a la luz las experiencias de vida que han llevado al sujeto a padecer de baja autoestima y a darse cuenta que dicho padecimiento es lo que ha orillado a buscar satisfacer esa carencia de amor propio mediante el apego a terceros. Número 3. Tratamiento interpersonal. Esta dimensión se refiere al conjunto de las relaciones que el sujeto tiene con otras personas, desde las más significativas hasta las que lleva a cabo con el resto de la gente. La más importante para estudiar es la de pareja. Suponiendo que en la actualidad tenga una o la haya tenido recientemente, el terapeuta buscará convencer al paciente de la mala calidad de la relación entre el paciente y el objeto, aunque pueda llegar a chocar con alguna resistencia. En los casos de dependencia emocional leve, el terapeuta guiará al paciente para que logre equilibrar las interacciones con el objeto. Sin embargo, en casos graves, el terapeuta recomendará e insistirá en la ruptura de la relación. Si has llegado a esta parte, regálanos tu like, suscríbete al canal y comparte la información con quien creas le sería útil. Número 4. Tratamiento afectivo. Aquí se trabaja especialmente el estado de ánimo general del sujeto. Los estados emocionales puntuales como la cólera o la alegría por un hecho concreto no merecen nuestra atención, salvo en personas con una exageración patológica de dichos estados, como las que padecen trastorno límite de la personalidad. En consecuencia, intervenir en la dimensión afectiva del sujeto implica mejorar su estado de ánimo general, el cual está configurado por la relación del sujeto consigo mismo y su interacción con el entorno y las circunstancias. Número 5. Tratamiento cognitivo. Cuando la dimensión cognitiva de un paciente se encuentra afectada, nos encontraremos con la presencia de distorsiones cognitivas, es decir, pensamientos sobre hechos concretos que no se ajustan a la realidad y que van acompañados habitualmente de sufrimiento y un estado de ánimo negativo. El terapeuta trabajará con el autoconcepto del paciente, con el concepto que el paciente tiene de la pareja y con el sistema de creencias de la pareja. Todo lo anterior con la intención de devolver una percepción más ajustada a la realidad al paciente y no una percepción sometida a la realidad de la pareja. Como sucede en cualquier patología de la personalidad, el tratamiento del dependiente emocional es una tarea ardua, a largo plazo en la que el profesional debe estar atento a muchas cuestiones simultáneamente. Por el momento esto ha sido todo, esperen el siguiente video. Hasta la próxima.